Muy buenas noches amigos del Facebook y ya saben que hoy es miércoles de altruismo iniciamos un poquito tarde, nos pasaron un poquito de complicaciones de repente el gas, cuando prendimos la estufa se nos acabó fuimos con la vecina que amablemente nos invitó a pasar ahí a su cocina nos prestó su estufa, calentamos el cafecito hoy le pusimos un poquito de leche, gracias a nuestros donadores gracias a la familia Sonanguas que nos está apoyando el día de hoy gracias a Rihanna, vamos a mandarle un saludo a Valde Cruz que siempre está pendiente de nosotros, hola compañeros como están ayúdenme a compartir esta transmisión en vivo, ya saben que nosotros somos la Asociación Civil Caimanes Altruistas de Corazón que cada miércoles en punto de las 9 de la noche repartimos comida completamente gratis en los hospitales de la ciudad de Chetumal y vamos a saludar a un compañero de los Santos Mauro muchísimas gracias por estarnos viendo, compartan la idea de esta transmisión en vivo más que protagonizar que mucha gente ya saben que dice, ay lo que haga tu mano izquierda que no la sepa la derecha o al revés, lo que haga la mano derecha que no lo sepa la izquierda la verdad es que ahorita necesitamos buenas noticias, necesitamos compartir lo bueno quiero también agradecer a nuestros donadores esta transmisión en vivo también es para que ustedes que están ahí de repente en casa y que necesitan o quieren ayudar a las personas que están en el hospital esperando noticias de sus familiares y que realmente están pasando por una situación de salud muy difícil si ya está listo ya lo podemos empezar a repartir es que aquí yo ando con la transmisión en vivo como ustedes se darán cuenta pues hoy venimos 5 vamos a abrir las galletitas para dárselas de una en una igual con las servilletitas Ari nos va a estar apoyando aquí viene Arely con nosotros ay ya nos están viendo Manuel Humberto Torres muchísimas gracias compartan por favor la transmisión en vivo nosotros somos caimanes altruistas de corazón que cada miércoles ya saben que es de altruismo Manuel Humberto Torres Aguilar hola cómo estás y nos dice Valde Cruz vamos a leer nuestros comentarios que estamos aquí si pronto estaremos trabajando con ustedes claro que sí Valde ya sabes que aquí cada miércoles de altruismo esta es una asociación civil sin fines de lucro que no trabaja con apoyo del gobierno ni de ningún partido político yo me quedo aquí pues un poquito atrás para que ustedes puedan verlo no queremos acercarnos para importunar hay que respetar también la privacidad de las personas que se encuentran hoy aquí en el hospital general que están pues atentas a lo que su familiar que este internado les puedan decir están esperando consulta algunos también están esperando el diagnóstico del médico que los atiendan que llegue su número, su ficha, que venga el doctor vamos a mandar un saludo a Gloria Alemán muchísimas gracias por estarnos sintonizando ayúdenme, compartan esta transmisión en vivo recuerden que somos caimanes altruistas de corazón me voy a pasar de este ladito para que ustedes vean y voy a bajar un poquito la voz para no importunar porque pues ya ve que estamos en una situación de hospital estamos repartiendo galletitas, marías gracias a la señora doña Mari que nos lo donó y aquí está nuestra compañera este Arely repartiendo cafecito ayúdenme compartiendo esta transmisión en vivo la verdad es que necesitamos pues de ustedes donadores de repente nos pueden donar que un sobrecito de café, que un vasito, que un platito que una servilletita, que un panecito, que una galleta agüita también de los santos maros dice saludos Ariadne aún con las batallas perdidas no pierdes en ánimo algún día todo a su debido tiempo ya sabes que sí Mauro, mira esto no es de política esto es altruista ya sabes que la vida da muchas vueltas y que bueno, cuando tú decides tomar este camino de vocación, de servicio, de labor altruista se hace de manera ininterrumpida llueve o truene la gente que está aquí cuenta con realmente el grupo caimanes altruistas de corazón cada miércoles nos hemos caracterizado por venir y ofrecer así sea un dulce un chicle, una paleta, un poquito de agua porque muchas veces ni para el café hay pero a veces el agua es tan necesaria que hay gente que dice yo vine de una comunidad me vine saliendo, corriendo porque se desmayó se desmayó mi familiar ahorita lo tengo de paciente está internado, estaba muy bien no sé qué le pasó, se cayó del caballo tuvo un accidente o de repente hay gente que la veo vendada y que me dice sufrimos un accidente en la carretera la salud es algo que de repente nosotros creemos que la tenemos como si nada y en un abrir y cerrar de ojos la podemos perder yo he estado aquí en la sala de urgencias esperando sin poder moverme trayendo a mis niños pequeños porque no tengo con quien dejarlos cruzando los dedos, rezando pidiéndole a Dios que realmente nos ayude a pasar por esta mala situación de salud y a veces aunque tú tengas uno o dos pesos para comprar algo de alimento pues no puedes porque estás esperando que el doctor te indique qué está pasando con tu familiar qué medicamento tienes que comprar qué análisis le tienes que hacer o qué otra indicación si lo van a trasladar a Mérido le van a hacer un estudio muchísimas gracias Valde Cruz saludos al buen Gerardo y claro que sí por aquí anda Selena Lima muchísimas gracias por vernos ayúdenme, compartan de verdad que estas buenas noticias lleguen a todo Chetumal y que la gente que de repente quiere hacer algo por la comunidad que está buscando un grupo altruista completamente diferente que somos de acción no de palabras que nos puedes ver ejerciendo esta noble labor altruista cada miércoles los sábados cuando repartimos ropita zapatos útiles escolares despensas libros uniformes cada sábado en las comunidades puedas estar con nosotros un saludo a Claudia Martín muchísimas gracias por vernos compartan la transmisión en vivo recuerden que somos caimanes altruistas de corazón para que la gente se anime a venir con nosotros después del hospital general nos vamos al hospital materno infantil al IMSS al Issste Hugo Miranda Valenzuela lo está viendo muchísimas gracias por vernos ayúdenme a que esta transmisión en vivo llegan más personas mis compañeras fueron a recargar cafecito hoy nos donaron leche muchísimas gracias a todos los donadores que nos dieron café, azúcar que hicieron la labor de cocinar que nos prestaron utensilios que nos dieron las galletitas las servilletitas muchísimas gracias Carmita García de la Rivera muchísimas gracias por vernos ayúdenme a que esta transmisión en vivo a que la gente pueda ver que hermoso es la labor de servir cuando la gente recibe algo y le dice eso es completamente gratis cuando está pasando por una mala situación y de repente llega alguien y le dice acá hay un cafecito acá hay una galleta las penas con pan son menos o tú tienes que cuidarte porque si no van a ser dos enfermos tú tienes que estar fuerte para ser el pilar de la familia y poder pasar por esta situación de salud que confíen que no están solos que hay alguien que le importa su sufrimiento muchas veces no tenemos familia aquí en Chetumal tu esposo el pilar de la familia tu pareja la persona con quien vives algún familiar de avanzada edad o muy joven pues está pasando por una situación difícil de salud y de repente te preguntas ¿por qué Dios? entonces es aquí cuando este servicio en donde platicamos pasamos hablamos saludamos decimos buenas noches pues a veces alimenta también el alma Alejandrina Pupilentes Chetumal muchísimas gracias por vernos no solo le den like ni reacciones ni corazoncitos que también se aprecia muchísimas gracias sino que también ayúdenme a compartir esta transmisión en vivo que más gente que yo sé que ahí en el rincón de su casa viendo la tele o de repente que nos está viendo por Facebook o que nos está sintonizando o que es parte de nuestros contactos yo sé que ha querido en muchas ocasiones hacer esta bonita labor si te das cuenta ahí están mis compañeras en la parte de atrás nosotros estamos alejados para respetar la privacidad de las personas pero con esta acción quiero darte a entender que seguimos de pie los caimanes altruistas de corazón vamos a celebrar más de 6 años que de forma ininterrumpida estamos haciendo esta noble labor de repartir comida completamente gratis a las personas nos puedes encontrar todos los domingos en el parque de los caimanes de 7 de la mañana a 3 de la tarde ahí es nuestro centro de acopio también me puedes enviar un whatsapp al 983-8358-689 o también un inbox o un mensaje a través de mis redes sociales aparezco como Ariadne Son y también únete al grupo de Facebook a imanes altruistas de corazón nos comenta Valde Cruz es terrible esperar y peor cuando tenemos mal tiempo así es precisamente cuando llueve cuando hay mal tiempo nosotros estamos aquí al pie del cañón porque un cafecito te puede calentar hay gente que me ha tocado ver que está empapada que no se va a cambiar porque tiene miedo de que de repente su familiar pues pierda la vida lo llamen no lo encuentren o de repente pidan algún medicamento y este no pueda mejorar porque tú te tardaste o no lo escuchaste o de repente es tanta nuestra impotencia que esperamos porque no sabemos qué hacer para que la salud de nuestra familia se recupere muchísimas gracias a todas las personas que de repente estamos pasando repartiendo cafecito y nos dicen no dáselo al de al lado yo ya cené mi familia me va a venir a buscar hay personas que lo necesitan ahorita nos vamos al otro lado muchísimas gracias a todos los que están viendo la transmisión en vivo ayúdenme compartiéndola porque de verdad ustedes tienen el poder de hacer que las cosas buenas sucedan en Chetumal mucha gente cuando nos ha visto en transmisiones en vivo en publicaciones cuando los etiquetamos cuando ven las fotografías y realmente ven esta hermosa labor dicen yo te apoyo yo te ayudo un peso diez pesos donde te veo te voy a llevar un café un arroz leche canela agua para hacer este espagueti arrocito porque de repente también traemos comida muchísimas gracias a todos los que nos ven Norma de Medina un saludo ayúdenme compartan con sus contactos alguna persona que ustedes sepan que se dedica o quiere hacer esta labor o que de repente ellos quieren unirse pues nosotros aceptamos a todos un saludo Susana Ramírez Caimanes Altruistas de corazón está más vivo más fuerte y seguimos cada miércoles repartiendo comida porque esto va más allá de situaciones personales de pleitos de partidos políticos de tiempos electorales yo creo firmemente en hacer el bien y yo le deseo a todas las personas que en algún momento han dudado de esta labor se han peleado han mal hablado miren yo soy creyente que el karma en algún momento les va a llegar y también que la vida es una ruleta si haces bien bien te va si haces mal también mal te va este comentario lo hago a propósito de que quiero compartir con ustedes amigos que es un amigo muy cercano a su servidora el día de hoy llevábamos todo todo el día trabajando la verdad ya estábamos cansados estábamos requiriendo unos documentos fuimos de aquí para allá fuimos a hacer un trámite a nivel municipal otro estatal que nos cobraban que nos enviaban que no era aquí que nos pedían documentos que copias que estábamos sacando que a veces las señoritas pues con su buen humor nos trataban bien nos decían aquí no es no se lo podemos resolver vaya con tal persona o hasta mañana y ante la impotencia y ante también que cuando te dicen esto no se puede pues ya estábamos un poquito saturados y de repente cuando le digo hay que terminar porque yo todos los miércoles es de altruismo es del grupo caimanes altruistas de corazón y me voy al hospital porque hay que repartir comida hay que repartir ese cafecito para el alma que es un alimento para las personas que también están pasando por una mala situación me voy de repente a parar en el relato para saludarlos a todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos Wilber Ríos Muñoz muchísimas gracias por vernos etiqueten a la persona que ustedes saben que le gusta esta labor altruista o que quiere ser donador o que nos quiera apoyar o que se quiere integrar al grupo caimanes altruistas de corazón a esa persona que tú sabes que es un héroe anónimo y que de repente le gusta más que las palabras la acción para hacer cosas positivas en la comunidad para que sea parte del grupo caimanes altruistas de corazón pues les comentaba que este compañero me había ayudado me había trasladado me había hecho el favor de acompañarme de cargar de ir con el notario de ir a pagar los recibos de irnos fuimos a sacar antecedentes no penales fuimos al municipio y ya estábamos un poquito cansados y de repente cuando le digo hay que apurarnos ya lo entregamos ya cumplimos con la misión ya tenemos este trabajo ya le dimos la asesoría jurídica a este cliente ya terminamos tal diligencia y ahorita ya me voy porque viene miércoles de altruismo hoy es el día donde repartimos comida en los hospitales es un amigo muy cercano un familiar que me dice ¿por qué lo haces? es por una transmisión en vivo es por protagonizar es por tener tus fotos y de repente cuando le digo me volteo y le digo no es nada de eso es que la gente ya sabe y ya cuenta que tú vas a ir y que ese cafecito ese saludo ese buenas noches ¿cómo estás? hermano no estás solo espero confío en Dios que la situación de salud por la cual estás pasando pronto se mejore te traigo unas galletitas te traigo una tortita un espagueti un tamalito un arrocito con leche te traigo un café un agua fresca o agua simplemente porque a veces tengo que confesarlo amigo las donaciones pues todos nos quedamos a veces sin un quinto no llega estamos a final de quincena o a veces los donadores por más que quieran apoyarnos no se puede ahorita mis compañeras están en el área de urgencias porque afortunadamente contamos con el apoyo de los administrativos de los hospitales los voy a enfocar nada más para que ustedes vean muchas gracias a nuestros donadores para que vean que sus donaciones llegan aquí viene mi compañera Lely con el uniforme de Caimanes Altruistas de Corazón para que vean que realmente sí estamos trabajando y todos los miércoles son de Caimanes Altruistas de Corazón pues les comentaba que este compañero decía ¿por qué lo haces? es por una foto es por justificar es porque te dan apoyo te dan donaciones es porque quieres seguir protagonizando por una transmisión en vivo y sí me dolió pero más que doler me volteé y le dije mira, en el mundo le hace falta gente buena positiva que no solo hable sino que accione y que realmente crea la labor social que se hace por los demás sin esperar nada a cambio Marco Rossetti lo está viendo un saludo va para ti ayúdenme, compartan porque de verdad yo soy firme creyente que hay mucha gente en Chetumal que quiere hacer cosas buenas y que somos más los buenos y que debemos también compartir así como le damos compartir a noticias pues amarillistas con el fin de alertar con que nos cuidemos nos protejamos porque ya la tranquilidad de Chetumal pues no es la misma también debemos compartir cosas buenas como Caimanes Altruistas de Corazón que cada miércoles reparte comida en los hospitales para que mucha gente se una y también nos ayude con sus donaciones pues me volteé y le dije que a este compañero que no que no son unas fotos que no es una transmisión en vivo sino que es el hecho de ayudar que las personas esperan que él y yo él y yo teníamos salud que en este momento estábamos bien y que era un poco retribuir a las personas lo que a ti Dios te ha dado por tantas bendiciones entonces se quedó callado pero me dolió más que no nos conociera me dolió más que dudara de una acción tan buena porque de repente nosotros como ciudadanos cuando debemos exigir nuestros derechos cuando debemos señalar a una autoridad que está haciendo mal que está siendo corrupta que no está cumpliendo con su trabajo nos quedamos callados pero cuando alguien quiere hacer algo bueno quiere avanzar quiere contagiarte quiere explicarte que esta es una cadena de favores que es una acción buena que el día de mañana a ti te va a tocar o a tus hijos y que lo bueno se contagia empezamos a dudar empezamos a querer decir que hay detrás que ganas tú por qué lo haces seguramente no es gratis alguien te está ayudando lo quieres hacer para obtener tal cosa por qué somos autodestructivos por qué los chetumaleños de repente no nos apoyamos no creemos en verdad que alguien se pueda preocupar por nosotros Arturo Arias Valencia muchísimas gracias por vernos ayúdame compartan esta transmisión en vivo para que mucha gente se entere de la noble labor que realizamos caimanes altruistas de corazón y aquí estamos el cafecito ya se repartió se están repartiendo las galletas ahí se encuentra mi mami la señora Amalia repartiendo muchísimas gracias a todos los que nos ven los que se están quedando al final de la transmisión ayúdame compartiendo la verdad es que caimanes altruistas de corazón seguimos aquí dándole pues esperanza alimento al alma no solo a la pancita sino también para que la gente no tenga que salir a buscar alimento pueda quedarse estar pendiente de su enfermito y que también pueda aguantar la desvelada o la noche porque con el cafecito se asienta pues a veces el estómago porque muchas personas ustedes deben de saberlo que están aquí desde la mañana llevan a veces días dos tres algunos vienen de comunidades duermen en el suelo no alcanzan lugar en los albergues y este tipo de actividades de acciones en donde vas y repartes comida pues les ayuda muchísimo compañeros compartan este video yo sé que podemos llegar a muchos chetumaleños que unidos podemos lograr muchísimas cosas y a este familiar amigo muy cercano que se atrevió a cuestionar esta labor altruista y que me dijo que ganas porque lo haces va el mensaje para todos ustedes yo creo que somos más los buenos que somos más la gente que queremos hacer algo positivo por los demás sin esperar nada a cambio porque hemos estado en la misma situación y sé que nosotros podemos hacer que las cosas cambien que chetumal sea un lugar de buenas noticias que realmente podamos recuperar la tranquilidad que es como vecinos nos preocupemos por los otros que nos cuidemos y que podamos tener esta ciudad hermosa próspera y segura muchísimas gracias a Norma Menina Valde Cruz que compartieron el video compañeros ayúdenme compartan el video para que las personas que gusten apoyarnos a repartir comida cada miércoles en los hospitales se unan al grupo Caimanes Altruistas de Corazón o mucha gente a veces por el trabajo por sus obligaciones por sus quehaceres pues no puede venir a repartir comida pero puede ayudarnos donando que un kilito de arroz de fijolito que de repente un hortomate nor suiza un espagueti un platito desechable por cierto de cartón porque somos ecológicos una servilleta unas cucharitas unos vasos agua café azúcar agua agua natural pues es bienvenido muchísimas gracias ya regresa mi compañera voy a cortar la transmisión en vivo ayúdenme compartiendo para que mucha gente se entere de lo que hacemos recuerda nosotros somos Caimanes Altruistas de Corazón cada miércoles repartimos comida en el hospital general en el hospital materno infantil Morelos en el Issste y en el IMSS y todas tus donaciones las puedes llevar cada domingo al parque de los caimanes a los caimanes pasar de intercambio y apoyo social ayúdanos comparte lo poco o mucho que tenga recuerda que nadie es tan pobre que no pueda tener algo que compartir ni nadie es tan rico que se quede pobre por compartir algo y aquí estamos pasando la noche muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y nosotros somos Caimanes Altruistas de Corazón y los miércoles son de altruismo gracias 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 gracias